Mi objetivo es hacer el seguimiento de aquellas personas que han transitado la enfermedad, que han sido dado de altas y que han quedado con algunas secuelas. Según informes a nivel mundial, solo el 65% de los pacientes que han transitado la enfermedad y han sido dado de altas pueden volver a la normalidad. Y de aquellos pacientes que han transitado por una situación compleja en la enfermedad, que se calcula un 20%, necesitan sí o sí un seguimiento y un acompañamiento. Es por eso que este programa lo que busca es acompañar. Y desde el primer momento, como gestión, entendimos durante esta pandemia que era fundamental acompañar a los vecinos durante todo el proceso. En la prevención, durante el tránsito de la enfermedad y con este programa, ahora con el post-COVID. En la prevención, como todos saben, con las distintas campañas que siempre permanentemente hicimos para los cuidados personales de cada uno de nosotros. La política de testeos, que ha sido fundamental también para poder disminuir la enfermedad. Hemos realizado más de 5.200 test gratuitos durante el comienzo de la pandemia. El durante. El durante tiene que ver con la instalación del sistema extrahospitalario, el Pioneer, para atender a aquellos pacientes que no podían estar aislados en sus casas. También con el call center, la creación del call center municipal, que ha intervenido en llamados a más de 15.000 vecinos. Un gran trabajo de los empleados municipales en el seguimiento de los casos. Y ahora con esta política de post-COVID. Para nosotros es muy importante, muy importante. Quiero darle la tranquilidad a los vecinos que van a saber que además de contar con un grupo de médicos que van a tratar el aspecto físico, el aspecto mental, un grupo de profes de educación física que van a estar trabajando para ayudarlos a la rehabilitación, sobre todas las cosas van a contar con un grupo de profesionales, de personas idóneas, con sensibilidad, que están para acompañarlos. Para acompañarlos y para seguir y caminar juntos en la salida de la enfermedad. Quiero aprovechar esta oportunidad nuevamente para hacer público mi agradecimiento a aquellos que han dado la pelea permanente, especialmente al sistema de salud. En primer lugar, agradecer a todo nuestro equipo de las unidades sanitarias. Han estado siempre, siempre presentes para acompañar a todos los vecinos. No solamente en lo del COVID, sino en todas las enfermedades que nuestras unidades sanitarias permanentemente atienden. Agradecer a todo el equipo y a todo el personal de salud del hospital, de nuestro IGA, por la gran labor. Y agradecer también, muy especialmente, a todos los equipos que conforman las clínicas privadas. Gracias por invertir y por pensar en Junín. Como siempre decimos, de esta salimos juntos, no hay otra manera. Estamos empezando a ver una pequeña luz al final del camino, pero aún la pandemia no pasó. Con lo cual es fundamental, fundamental seguir estando juntos, atravesar esta situación juntos, cuidarnos, como ya todos sabemos, y con este programa, insisto, es un acompañamiento. Para nosotros la salud es una prioridad y esto es un acompañamiento permanente a los vecinos que están pasando por momentos muy complicados. Sin duda la pandemia nos produce un agobio, nos produce incomodidades, nos produce muchas dolencias y además también muchas secuelas. Es por eso que estamos trabajando con la conformación de una mesa de crisis que trata ahora los aspectos psicológicos, sociológicos, educativos, los impactos que está dejando la pandemia en nuestra sociedad. Y por supuesto con este programa que entendemos que es vital para acompañarlos. Sin más, agradecerles por la presencia y quiero pasarle la palabra al doctor Berto Lod para que pueda dar más detalles. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, buenos días. Bueno, en realidad la base del programa fue lo que Pablo fue diciendo. Era una necesidad ante la cantidad de pacientes que cruzaban un COVID agudo, poder darles la contención y la evaluación y el tratamiento que necesitaban para el post-COVID. Para lo que venía después de la enfermedad, cuando ya pasaron la parte aguda, el paciente está dado de alta a las instituciones. Para esto se conformó un grupo donde los médicos de los CAPS son los que van a recibir a todos los pacientes y van a evaluar y consensuar con el paciente qué es lo que necesita, qué es lo que al paciente le hace falta y se le va a brindar. El programa involucra todas las facetas que esta enfermedad conlleva en el post-agudo. Tenemos las evaluaciones donde hacemos espirometría, evaluamos la función pulmonar, que como todo el mundo sabe, es posiblemente uno de los órganos más comprometidos en la etapa de severidad. Y cuando encontramos la necesidad, porque los pacientes así lo ameritan, hay un grupo de profesores que están muy entrenados en la rehabilitación y se van a encargar de esta parte. Con una oferta horarios muy adecuada, por la mañana, por la tarde, los pacientes van a poder hacer rehabilitación en el complejo Beto Mesa a cargo de profesores del mismo equipo que estamos en el post-COVID. Y por último, tenemos una parte no menos importante, muy importante, porque el COVID deja muchos trastornos psíquicos y tenemos la faceta de la salud mental cubierta, que ahí, según la necesidad del paciente, se podrá hacer online, se podrá hacer presencial. La oferta está y hay que usarla porque la patología existe, es muy frecuente, tenemos muchos ciudadanos que están con estos cuadros a resolver y acá estamos para recibirlos y atenderlos. Bueno, buenos días a todos. Agradezco la presencia de todos ustedes, para nosotros como Secretaría de Salud, como miembros o integrantes de dicha secretaría y que tenemos a cargo una gran parte de la salud pública de Junín en todo lo que tiene que ver con lo que es atención primaria y en el primer nivel de atención a través de los distintos centros de atención primaria que contamos en el partido Junín. Agradezco también a Gabriela Martínez, que se sumó recién por ocupaciones y que está a cargo del Centro de Salud Mental, cumpliendo una tarea y una faceta sumamente importante hoy en lo que estamos hablando de post-COVID. Nosotros, desde que comenzó la pandemia, hemos ido adecuándonos a las distintas circunstancias y a las modificaciones que la pandemia misma trajo aparejada porque desde un comienzo hubo lineamientos y protocolos que tuvimos que cumplir, que se fueron modificando y adaptando a las distintas realidades que íbamos viviendo en referencia a la pandemia. Y hoy, si bien la pandemia no pasó, la pandemia sigue estando, el virus sigue circulando entre nosotros con variantes distintas, muchas de ellas mucho más contagiosas que las anteriores, pero que en los dos picos, en las dos olas que hemos tenido que vivir en Junín, hemos logrado salir, creo que de una manera sumamente digna, como bien resaltaba nuestro Intendente, agradeciendo a todos los estamentos sanitarios, tanto públicos como privados, porque indudablemente la tarea es de todos. Este COVID ha afectado en el mundo a millones de personas y como bien decía nuestro Intendente que se ha puesto tan al tanto de nosotros que parece un médico más, porque desde el principio está atrás de todo esto que ha venido sucediendo con la pandemia, el 65% de las personas puede realmente superar esta crisis a los 14, 21 días desde el comienzo de los síntomas, pero hay un porcentaje de la población que ha tenido generalmente un curso grave o ha requerido de terapias intensivas que hace que pueda llegar a tener episodios secuelares de esta enfermedad que afecta a un montón de órganos y a distintos sistemas de nuestro organismo. Los que más repercusión generalmente han tenido han sido los cuadros respiratorios respiratorios, los cuadros cardiovasculares y por supuesto todo lo que tenga que ver con salud mental. Tal es así que la OMS hoy habla de una pandemia sanitaria, de una pandemia económica y una tercera pandemia que es la psicológica o de la afección con los trastornos mentales que ha traído. Entonces nos pareció oportuno que aquellas personas que cruzaron gravemente la enfermedad y que puedan haber llegado a quedar con secuelas o aquellas que hacen un curso prolongado de la enfermedad que supera las 12 semanas, generalmente tienen estas consecuencias y poder abordarlas. Nos pareció que la pandemia no solo es el abordaje de lo que pasa en agudo con el paciente, con las circunstancias que el virus trae aparejado y el proceso inflamatorio sobre todo a nivel pulmonar, sino el post-COVID que le hemos llamado. Así que hemos generado este proyecto como para dar atención también en el post-COVID a todas las personas que han cruzado. Por eso para nosotros es sumamente importante, no tengo noción de que otros distritos estén llevando adelante un programa de post-COVID. Así que celebro que lo hayamos podido realizar. Gracias Pablo por permitirnos esto. Me parece que va a ser muy importante para la ciudad de Junín que los ciudadanos tengan la certeza de que aún habiendo cruzado el post-COVID tengan la posibilidad de tener un seguimiento acorde y la posibilidad de una rehabilitación con todo el equipo de deporte. Así que bueno, gracias y es una satisfacción haber presentado hoy este proyecto. Muchas gracias. Perdón, antes de la pregunta, si quieren atender a la entrevistada, así no lo extraemos más. Gracias. No, consultar en lo psicológico qué tipo de secuelas deja atravesar la enfermedad, indudablemente que seguramente todo dependerá del cuadro de cada paciente, pero en líneas generales, ¿no? ¿Cuáles son las secuelas psicológicas? ¿Cómo se lo atiende y cómo está contemplado en este programa de rehabilitación y de seguimiento? Nosotros tenemos un equipo en el centro de salud mental, ¿sí? Que hay una terapia psicológica y una admisión psiquiátrica de ser necesario. Los pacientes mayormente consultan por depresión, angustia, trastornos en el sueño, niebla mental, que es un... bajándolo al castellano, falta de memoria de lo que hice recién, ¿sí? No de lo que hice anteriormente hace años, sino memoria anterógrada. Así que estamos trabajando sobre eso, tenemos bastantes pacientes post-COVID y, bueno, trabajamos de lunes a viernes por la mañana y por la tarde, ¿sí? Siempre en equipo y siempre trabajando en red, ¿sí? Así que pueden... también el estrés postraumático, ¿sí? Ataques de pánico, ¿sí? Todo lo que genera esta incertidumbre del después qué me va a pasar también. Eso le genera mucha ansiedad a la gente. Así que prioritariamente eso y también, por supuesto, se atiende en la sala Emilio Mitre los días miércoles por la tarde. ¿Cómo se accede el paciente a este programa? ¿Tiene que concurrir a alguna unidad sanitaria? ¿Cómo es el trámite que debe hacer para acceder? Nosotros, por nuestra parte, hacemos una admisión en la Valle 929. El teléfono es 444-4429, o sea, 5 veces 429. Se pide el turno de lunes a viernes. Y en la sala Emilio Mitre, de la misma manera, pero los miércoles por la tarde. ¿Sí? Llaman a la sala y se pide, soy paciente post-COVID, necesitaría un turno para psiquiatría. Y bueno, serán bienvenidos los que consulten. ¿Y para el resto de las otras deportes, etcétera? Cualquiera de los aspectos del programa puede el paciente acceder individualmente. Hay pacientes que vienen acá a hacer las mediciones de función pulmonar y después van a su clínico. Pero nuestra puerta de entrada, por amplitud, por disponibilidad, por cercanía con el ciudadano, son los médicos de los CAPS. Los médicos clínicos de medicina general de los CAPS, de la salita, de los ICCS, son la puerta de entrada más lógica, porque tiene una cercanía con el paciente que le va a permitir charlar y consensuar cómo va a ser todo el caminito para ver a la doctora o a su equipo, al equipo de rehabilitación, función pulmonar o lo que el paciente necesite. Esa sería la puerta más adecuada, pero por cualquiera de los ítems que hemos nombrado podría acceder. Te aclaro, para agregar a esto, se ha hecho una capacitación a todos los profesionales que forman parte de los centros de atención primaria de Junín, en el cual se explicaron las normativas a seguir, así que el ingreso al programa es a través de los médicos que atienden en los CAPS, en los distintos CAPS. Y preguntar un poco en deporte, también cómo se integra, cómo va a ser el trabajo con los pacientes, qué aspectos se habrán de contemplar en este programa de rehabilitación. ¿Alguno de los chicos? No, la idea más que nada principalmente es ponernos en contacto con el médico y en base a lo que nos vaya diciendo el médico, trabajar las partes aeróbicas, la parte funcional que el paciente necesite. Ya tenemos un par de elementos ya preparados para trabajar todo lo que es la parte funcional, la zona media, equilibrio, y sobre todo la parte aeróbica, que es la parte, me parece, fundamental que nos deja secuelas. Muchas gracias, buenos días. Gracias. Bueno. Gracias. Gracias. Gracias.